¿Por qué usted bebe tanto, señorita? Bebo para olvidar. Usted me perdona, pero oiga, ¿qué clase de memorio usted tiene? Qué pena me da, sé que sufres en silencio y tratas de ahogar tu bebida, mi indiferencia. Va, te barré para pasar como las noches, te dediqué una mirada y saliste sin coche. Sigue, sigue tu camino, tú no bebes por mí. Sigue, sigue tu camino, que tú bebes por borracha. A ver, mi amigo, un peito, yo te conozco, a ti hace rápido, me querías partir el hígado. Díganme para allá, que cubre una borracha. Vengan todas las que quieran, todas las muchachas. Díganme para allá, que cubre una borracha. Oye, mira, no le creas a esa niña. Díganme para allá, que cubre una borracha. Díganme para allá, que cubre una borracha. Ay, mira, mira, mi nene, como bebe. Díganme para allá, que cubre una borracha. Oye, mira, no le creas a esa borracha. Díganme para allá, que cubre una borracha. Dale ron, mesonero, pa' que le pongas contento el corazón. Oye, mira, nene, como bebe. Qué manera de bebe. Qué manera de bebe. Qué linda es la niña, qué linda es esa niña. Qué látima que sea una borracha. Mira, ay, qué, ay, qué. No baila mi niña, pero qué linda es mi niña. Borracha, 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 borracha. No le digas tanta cosa. Ella no es mala, ella es así. Borracha, borracha. Borracha, 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 borracha. Borracha, borracha, borracha. Borracha, borracha, borracha. Sabroso. Me gastas todo el dinero en roncho. Vamos a robar. Una camilla pa' allá. Ay, mira, ven, vamos a bailar. Vamos a bailar el beso. Con agua y ron, con coco, con lo que sea. Qué vacilo. Qué rico está loco. Chichanchanchilo. 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 Borracha. Chichanchanchilo. Borracha. Sabroso. Chichanchanchilo. Qué rico. Chichanchanchilo. Me voy. Chichanchanchilo. Para mañana, chin-chan-chan-chira Doña, chin-chan-chan-chira Usted también, chin-chan-chira Chin-chan-chira